Hola a todos, buenos días Sí, acabo de grabar vídeos Aunque hoy no es el mejor día para grabar Porque no teníamos mucha luz Pero tengo mis queridos foquitos Que sí, tengo dos Best compra ever Y me he comprado otro Porque así no tengo que usar Los focos grandes que ocupan un montón Y esto es súper práctico Acabo de grabar dos vídeos Porque necesitaba vídeos para el Christmas hug Y nada, ahora voy a empezar a trabajar Hoy es viernes Albertine esta tarde Os acabo de grabar Un vídeo del haul del Black Friday Donde me compré también esta sudadera Sí, todo esto es lo que me compré de ropa Que creo que este fin de semana Voy a aprovechar y hacer Limpieza del armario para ordenar toda esta ropa aquí Y hay algunas cosas de las que Me voy a deshacer Otras que quiero guardar Así que eso ya lo Creo que lo haremos este fin de Está el comedor como súper a oscuras Porque estaba lloviendo Y no quería que se me ensuciaran los cristales Ahora creo que ya no llueve Pero creo que lo voy a dejar aquí Están aquí los tres Hola, no, no Mira qué cara Cariño, se te ha chafado Se te ha chafado la cara Bruno De estar durmiendo Nada, he venido aquí porque Voy a poner la cal No os asustéis Que tengo esto quitado Porque le he hecho unas fotos Para mandárselo a mi padre y a mi hermana A ver si saben cómo Puedo poner el nuevo termostato Porque no tengo ni idea de cómo va Y yo con estas cosas Soy bastante Médica En cuanto a lo de la luz Y petarme algo Y tengo mi café de café Que no me ha acabado para nada Así que la voy a calentar Porque hace mucho frío Acabo de poner eso en la calificación Estaba grabando con la amante y todo Porque digo Jolín Vaya rasca Tengo la cocina un poco patas arriba Tengo que pagar de recoger Y tengo que Ah no, tengo la comida preparada Así que ahora voy a estar trabajando Seguramente está a las dos y media Una cosa así Y Porque ayer hice un rato extra Entonces hoy estoy un poco más tranquilita Por eso he empezado hoy el día grabando Porque digo Si ya me lo quito encima Luego a la tarde Me puedo espachurrar ahí con Albert Y puedo editar Y ya está Y nada Este fin de hoy no tenemos nada de planes Ha sido una semana Rarísima Porque Entre que El martes fue fiesta Ayer vino Patri Se me ha pasado la semana vol Ayer no, antes de ayer Vino Patri Se me ha pasado la semana volando Y nada chicos Feliz viernes Ahora Eso Voy a Pues voy a ponerme villancicos Voy a estar trabajando Un ratico Mirad Esto es una de las cositas de cerámica Que le hice a Miyagi Que ahora la tengo yo aquí A ver Estáis un poco para allá Y estáis un poco torcidos Pues nada Buenos días Buenos, buenos días Tengo tanto frío Tanto frío Que me voy a poner Un momento Dejar esto en la puerta He dejado todo abierto Porque es como Tengo todos los radiadores Para que se distribuya el calorcito Últimamente siempre cojo frío en los pies Así que voy a Poner mi querido calientapiés Que ahora No Pero normalmente Cuando me la pongo Viene Topillo Y se mete dentro Pero ahora Topillo Estaba con su colegiación Particular Que es Vela Viven en el sofá Estos perros O sea Además hoy Que tenemos un día Súper gris Lleva toda la mañana Lloviendo Hemos salido esta mañana Y justo Cuando estábamos volviendo Ha empezado a caer fuerte Yo he salido Que no llovía No les he puesto Los chubasqueros Y hemos tenido que correr Para llegar a A casa Sin Sin mojarnos Uy Que frío tengo ahora Pues nada Chicos Buenos días Que tal estamos Que rara me veo Cuando estoy maquillada Pero bueno No Mira Un cambio tú Not bad No Not bad Me encanta Amazon Que me dice Tu paquete llega la mañana Y me lo han entregado esta mañana Que por cierto El tío me ha pegado un susto Me ha picado directamente A la puerta de casa Me sigo flipando Llevo un par de días Que me está costando Mucho 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 Despertarme Sigo teniendo Creo que os lo conté En algún otro vídeo Que últimamente Tengo sueños Como súper agobiantes No recuerdo exactamente De que iba el de hoy Pero era rarísimo También Entonces es como que Me estreso por la noche No descanso Y luego me cuesta Mil Levantarme Rollo Creo que hoy He puesto alarma Como cuatro veces Pero bueno Me he despertado Chacar el perro He hecho desayuno Me he organizado He puesto a grabar Y ahora seguiremos trabajando Tengo Que tengo que hacer Traducciones hoy Y diseñar Y programar posts Que por cierto Hoy es día 11 Así que Felicitata Patri Porque hoy es su cumple Mi señora socia Hace 30 años Hoy estoy como el día Un poco espesa Un poco ñoñi Los días de lluvia No me deprimen Pero es Días que Estoy un poco más Tristino Cristina no ha dicho Tristina No sé por qué No sé ni hablar hoy Oh Está empezando a calentarse De los piesitos Estoy happy Pues nada Eso Hoy es un viernes Normal Porque voy a estar Trabajando Después de comer Ya viene Albert Y poco más No tengo que hacer Muchas cosas Hoy tengo que ir a la farmacia Porque me faltan pastillas Para el gordo Para Bruni Ayer creo que no se lo ve nada Ayer tuve un día Bastante espeso Y estuve en plan Organizando Trabajando Y tal Por eso que os digo Que hice como más rato de trabajo Porque estaba como Bastante Focos Y luego Después de trabajar Oye después del mediodía Me espachurré en el sofá Me he empezado Un dorama nuevo Que es No soy un robot Y me está gustando mucho Y luego también vi Un programa Que hay en Netflix Que es The Circle Que es como De influencers Y bueno Es curioso Es curioso Era divertido verlo Pero Nada eso Quería leer ayer Pero No estaba en the mood Para leer Así que Definitivamente Este año No voy a conseguir El No voy a conseguir El reto ni de broma Pero bueno Intentaremos De hecho el otro día Me leí dos libros Bueno uno es que era muy cortito Fue como bastante horrible Me da hasta cosa Contarlo porque era feo Pero De hecho no lo he puesto En el Woodridge Y el iPad ¿Dónde lo tengo? Ah lo tengo cargando Pero No sé Uy ¿Qué os pasa hoy? Me está mandando Un montón de traducciones Vale A ver Un momento Ah Obsidian Blade Ya lo he marcado Vale ¿Y el otro ¿Cómo se llamaba? Jungle to you O algo así ¿Cómo se llamaba? Es como una novela Random De Ah esto Her Christmas Soldier Que ya promedía Pero dije Ay a lo mejor Es una novelilla Así corta De navidad Y tal Y es La historia promete Cuando empieza Mira no está Ni en Woodridge Chaval Hope Ford Vamos a buscar Ah porque está buscando Mis libros Me gustaría ver Qué puntuación Tiene esto A ver No no Ella Quiero ver el libro Are you kidding me? Tiene un 4 con 27 De 5 Sinceramente Creo que lo voy a poner Un Uno Porque no me gusta Nada Luego por la tarde Cuando haya editado El vídeo de mañana Me pondré A ver cuál me empiezo Porque tengo varios libros Por empezar Tengo muchos libros Por leer O sea La cantidad de libros Que tengo Es increíble No libros físicos Ebooks Libros físicos Tengo varios también Por leer Vale pues Voy a ponerme ahora A trabajar A trabajar A trabajar Y ya os grabaré Seguramente Mañana O luego No sé A lo mejor Grabo con Albert ¿Vale? Gracias Música Perro, encima de perro. Uy. Le ha dado la cámara. ¿Qué te pasa? No sales. ¿Qué te pasa, Nuno? Venga. Plaza, ¿qué malpapá? Plaza, ¿qué malpapá? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, a dormir. A dormir. Se pone a ladrar solo porque me voy a la cocina. Está muy pesado. ¡Holi, oli! Hace mucho rato que no lo grabó. Me he puesto antes a editar. Me he hecho un moñito de un poco así. En planariana grande. ¡Ready hair! ¡Ay, don't care! Y aún no me he desmaquillado. Y Alberto, que no sabe qué cenar, que no tiene mucha hambre. Y a mí me apetece el ramen. Y me voy a hacer el ramen de pollo. Porque me apetecía sopita. Pero digo, tengo más hambre que solo sopa. Así que vamos a probar este ramen. Que es la misma marca que el que compré la otra vez. Que yo me comí el de gambas y está bueno. Tengo otro en el cajón. A ver este. Ponemos medio litro de agua a hervir. Y ya, es domingo. Ya se nos ha acabado el fin de semana. No me pasan muy rápido. Es que he estado muy chuchurrilla. Hemos estado muy apalancados. ¡Qué duro es ser mujer! Creo que eso es aceite picante. Y esto es la salsa de pollo. No sé. Sí, esto es el sabor a pollo. Huele bien. Un momento, promete. Esto es lo que no sé si será. O es aceite de sésamo. No sé qué es. No pone nada. No pone nada de esto. Sí, es aceite. No sé. No es nada, chicos. Hola. Fin de semana que no he grabado nada. Pero ya sé por qué no hemos hecho nada. Mentira. Hemos visto... Ayer vimos Capitán América. Y hoy hemos visto Los Vengadores. Y ayer pedimos pizza. De una pizzería que está aquí al lado de casa. Muy rica, muy rica. ¿Y qué más? Tendría que haber vendido los focos. Los tengo puestos en Wallapop desde hace un montón. Quedé con el chico y no se presentó. Y no me contesta. Y no me dice nada. Y me da mucha rabia porque tengo los focos ahora en medio del comedor. Dando por saco. Y el chico no me dice nada. Cosa que me extraña porque tenía muy buenas reviews. Pero bueno. El agua está empezando a burbujear. Así que voy a echar los cines. El único rato productivo que he tenido hasta el fin ha sido esta tarde. Que me he puesto... Me he maquillado. He grabado. Me he probado toda la ropa del haul. Que hay cosas que tengo que devolver porque no me gustan. Unos pantalones que me gustaban mucho no me van. Así que quizás son del pool. Quizás a ver si están en tienda. Iré mañana porque mañana abren los centros comerciales. Iré mañana a ver si los puedo cambiar. Iré por la mañana. A ver. Y bueno. De hecho tengo que ir al H&M. Porque la chaqueta que me compré que es muy chula. Me cierra bien y me gusta. Pero creo que es muy justa. Voy a ver si tienen... Creo que la que me compré es una L. Voy a ver si tienen la XL. Y... Bueno es para tranquilizar ahora que no... Que no son para nada lo que yo me esperaba. Y tengo mucho sueño. Estoy hoy día durmiendo muy mal. Me voy a dar mal. La regla. Que siempre, siempre, siempre he decidido venir en fin de semana. Yo no sé cómo me lo hago. Pero bueno. Nada. Voy a hacerme... El ramen. A cenar. A sacar a los perros. Y a la cama. ¡Hala! Pues le he echado un huevo duro que tenía en la nevera. Y esta va a ser mi cena. ¡Itadakimasu! manufacturers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!